de dirigirme a la audiencia. No, por favor, Fernando, viniste a Carmelo por una cuestión particular. Sí, exacto, estábamos dentro del plazo para presentar el segundo escrito, ¿te acordás que sucedió aquello de... bueno, está sucediendo en varias partes del territorio nacional, ¿no? Particularmente está el caso de Carmelo, estoy al tanto de un caso en Tacuarembot, que también estamos siguiendo de cerca. Instituciones que no permiten que los gurises vayan si no tienen las vacunas, ¿es así o qué les pone el trago? A ver, te empiezan a coaccionar, inclusive es más, para mí, violando la ley 18.331, que es la ley de los datos sensibles, que dice que todos los datos de la salud tienen que estar reservados y resguardados en la historia clínica, y nadie puede, ningún médico puede ventilar eso, salvo el consentimiento del paciente. Sin embargo, la gente de ACE está haciendo denuncias en, digamos, el Poder Judicial a los padres que no desean inocular, que no dan el consentimiento, ese sería el término jurídico, para inocular a sus hijos con las vacunas de calendario. Claro. Y bueno, y cada vez más, hay más padres en el país que se paran de mano, que no se dejan pasar por encima, que no se dejan amedrentar, y están dando la lucha en el terreno jurídico. Yo estoy previendo, y lo veo con mucho beneplácito, y con mucho orgullo también, que la ciudadanía está comenzando a entender que tenemos que defender nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras libertades individuales por encima del aparato estatal. Y vos sabés que esto está pasando, si te fijás bien, está pasando en varios terrenos también. Vos fijate lo que está pasando ahora a nivel del plebiscito de la reforma jubilatoria. O sea, prácticamente no hay partidos políticos que apoyen esto, y sin embargo la ciudadanía, sin que medie, digamos, ni mucha propaganda, ni mucha plata, simplemente por un tema de conciencia, están empezando a incidir, y hay personas, digamos, ciudadanos de todos los partidos políticos que dicen, pero pará, ¿cómo puede ser? No hay plata para que una persona que laburó toda la vida, ojo, ni siquiera estamos hablando de que tenga una jubilación digna, estamos hablando que tenga un mínimo nacional, y es sabido que un mínimo nacional tenés que ser mandraque para llegar a fin de mes comiendo, o sea, que no estamos hablando de lujos, ¿no? Estamos hablando de que capaz que le da la plata para poder alimentarse. Entonces, pero ¿y cómo? Un país tan fantástico como el Uruguay, que tiene tantos recursos, que hacen tantas carreteras, que nomás el trencito de UPM le cuesta 500 mil dólares por día, y para eso hay plata, y para los jubilados no, para la gente que nos dio la vida, para la gente que laburó, que hizo grande este país, ¿no hay plata para ellos? No, de ninguna forma, no puede ser. Nos están asustando ahora con impuestos. Bueno, yo creo que habría que empezar a mirar tan solo las evasiones fiscales que hay a nivel de IVA y de impuesto al patrimonio. Habría que ver todos los beneficios fiscales que le dan y todos los renuncios fiscales que hay para las multinacionales que se vienen a instalar a Uruguay. Entonces, yo creo... ¿Hay una torta de plata ahí? Una torta de plata. Es más, Eduardo Luz decía en el Parlamento, si le cobráramos a UPM el 10% de lo que OCE le cobra el metro cúbico al pueblo, a la gente, creo que no sería necesario hacer ningún tipo de ajuste y podríamos financiar y nos sobraría plata. Entonces, yo creo que esto es un tema también de voluntad política y de establecer cuáles son las prioridades. El problema que hay es que muchas veces nosotros, para ver cuáles son nuestras prioridades, miramos a los políticos. Vemos primero qué camiseta me gusta y entonces miro qué dice mi referente. Y eso es lo que tiene que cambiar. Yo estoy vaticinando que estamos en el inicio de la caída de los poderes hegemónicos. De los poderes hegemónicos a nivel partidario y también un tema que obviamente te toca de cerca porque tú sos parte de esa familia que es la prensa. Pero acá hay una... Yo visualizo que hay dos prensas. Está la prensa realmente pluralista, independiente, que le da micrófono a las diferentes campanas, pero después tenemos una prensa que es la prensa hegemónica, la prensa dura, la prensa que todo el tiempo está bajando línea y que mirá lo que le pasó a Gustavo Salle en esta boca es mía, ¿no? Terrible. Sin mencionar, para no entrar... Pero vos me comentabas recién que ha habido medios que te han reconocido en cuestiones como la vacuna, que hubo errores, pero ahora no te invitan para seguir dando información. Bueno, mirá, a mí me gusta hablar siempre con nombre, ¿no? Natalia Ubal, que es la directora de prensa de La Diaria, tuvo una entrevista hace muy poquito, una entrevista que estuvo muy buena. Yo pensé que estábamos mucho más lejos en el pensamiento, inclusive le agradecí haber aceptado, porque está bueno escuchar a las personas. Porque una de las cosas que está pasando ahora es que de determinados temas no quieren hablar, ¿viste? Que son temas que queman, nadie quiere hablar porque están todos en la juntada de votos. Bueno, en el caso de Natalia, ella no es política, entonces digo, está, dio la chance a charlar sobre diferentes temas. Y ella estuvo fantástico, reconoció, bueno, a nosotros en realidad, en relación al tema de la pandemia, ¿no? A nosotros en realidad nos faltó curiosidad para indagar cómo hicieron ustedes en relación a la cantidad de fallecidos que hubo después de la campaña de inoculación. Yo te puedo reconocer eso. Bueno, está, fenómeno. Yo te agradezco y tampoco estoy en la onda de tirar a la hoguera a nadie. Ahora, lo que yo le pregunto públicamente a Natalia Ubal es, perfecto, no tuviste la curiosidad, no tuviste la voluntad que capaz que otros ciudadanos tuvieron. Lo que yo me pregunto hoy, como un medio prestigioso como la diaria, que inclusive yo creo que se ha especializado bastante en el tema salud, ¿cómo puede ser que al día de hoy no publiquen todos los documentos oficiales del Ministerio de Salud Pública en relación a las evidencias y a los terribles atropellos que se están cometiendo contra la ciudadanía? O sea, no quiero pecar de reiterativo, pero yo debo de tener por lo menos 50 respuestas del Ministerio de Salud Pública que te número solamente dos o tres, que nos mintieron con la eficacia de la vacuna de Pfizer, que Salinas y toda la gente que salía en la tele decía que era un 95%. Hay un documento que me lo responden a mí de primera persona, o sea, lo tengo más que claro porque la pregunta se la hice yo, de que la eficacia era de un 0,84%. Perdón, 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 a ver, déjame pasar al limpio porque estoy tratando. Vos tenés mucha información, la alargás todos juntos, y los que somos medio lerdo nos cuesta un poco. Dale. Pero vos decís que en su momento oficialmente se dijo que la vacuna tenía una eficacia del 96%, 95%, pero que vos hiciste un planteo, un pedido de información, como tiene derecho cualquier ciudadano a hacer un pedido de información pública, como usamos como herramienta los periodistas también, y te contestaron del Ministerio Público de cuánto era la eficacia real. 0,84%, la eficacia y los efectos adversos graves son los que te llevan a un CTI, el 1,1%. Vale decir, el titular sería este, el Ministerio de Salud Pública reconoce por escrito que los efectos adversos graves de las vacunas contra el COVID de Pfizer son mayores que los beneficios. Yo me pregunto si la diaria tiene voluntad política ahora para publicar esto para que la gente lo sepa. Y como esas hay 400 cosas más, otra que es aberrante y terrible y que va muy enganchada con esto de la respuesta a lo que está pasando con estos padres de Carmelo, es cómo se le puede pedir, cómo la justicia puede coaccionar o pedir tan solo a un padre de familia que inoculen a sus hijos cuando el propio Ministerio de Salud Pública reconoce que está violando una ley, la ley que lo obliga a chequear, a verificar el componente de las vacunas. Vale decir, hoy lo que está sucediendo, y esto está bueno que toda la población lo sepa, es, yo quiero dar información, después que cada cual haga lo que quiera hacer, porque la libertad es libre y yo reivindico las libertades. Entonces, el punto es, cómo puede ser que si hay una ley que obliga al Ministerio a chequear los componentes de las vacunas, de los fármacos, sean nacionales o importados, y el Ministerio reconoce que no lo está haciendo, cómo puede ser que después un juez te venga a decir, che, inoculá a tu hijo, porque las vacunas son buenas. Pero escúchame, ¿y las garantías dónde están? Y esto es el argumento por el cual el juez Alejandro Recarei paró, ¿te acordás? La vacunación en menores, porque no estaban dadas las garantías. Y yo me pregunto ahora a la gente, todos esos políticos que te vienen a decir, votame, que te sonríen, se sacan la fotito contigo, que te dicen que le preocupa tu vida, ¿se preocuparon por este tema? ¿Este tema, acaso, no es un tema centralísimo de la salud, de la ciudadanía? ¿Y cómo puede ser que los medios hegemónicos tan responsables que son, ninguno te hablan de estos temas? ¿No traes cabida a los grandes medios de Montevideo? No, habemos más o menos un grupito de entre unas 5 o 6 personas que somos altamente censurados, tenemos micrófono prohibido, porque sí, 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 eso yo me he enterado por gente que está entre los medios, que nos cuentan, ustedes están censurados, y a Gustavo Salles le dan ahora micrófono porque no les queda de otra, porque el tipo está creciendo muchísimo, lo mismo que a César, César Vega, es diputado, bueno, mal o bien, lo tienen que alguna entrevista hacer, pero cada vez que ellos hablan les duele mucho porque les zampan un montón de verdades. Y la otra vuelta, lo que hizo García, lo fue a buscar justamente para hacerlo calentar a Gustavo, porque es increíble. El episodio de esta boca es mío. Claro, es increíble que un programa, un programa serio, en un medio supuestamente profesional, inviten a una persona para denostarlo y tratarlo de payaso, así, literal y de frente. Entonces, a mí me parece que eso no corresponde. O sea, podemos estar en las antípodas del pensamiento en cuanto a cómo debería ser el Uruguay, está bárbaro, pero yo entiendo de que yo voy y hablo con respeto y me merezco lo mismo, que se me respete. Entonces, digo, creo que eso es terrible. Y fue, bueno, lo otro que también, pero yo estoy muy contento porque vos sabés que de a poco la sábana se le va corriendo al fantasma y se le está entrando a verla, se le están cayendo las caretas. La semana pasada pasó algo muy inesperado para mí, que fue un episodio con Patricia Madrid, la connotada periodista que ahora es directora, conductora de Polémica en el Bar. Ella en el 2021, en un programa junto a Puglia, pidieron que se encerraran a los uruguayos en una camarita. Y bueno, el que no se quiera vacunar habría que encerrarlo en una camarita. Bueno, perfecto. Yo hice la denuncia correspondiente porque me pareció una bruta incitación al odio. Me parece que no corresponde. Está bárbaro que el que quiera darse 22 sí que se las dé. Pero también habemos otras personas que estamos haciendo uso de nuestros derechos, de decir, no, muchas gracias. Creemos en nuestro sistema inmunológico. Confiamos en el sistema inmunológico. No queremos tomar los riesgos de una vacuna. Hice la denuncia correspondiente. Estuvo dos años, esa denuncia estuvo dos años cajoneada en la cesta de Montevideo. De la calle Graciá. Tuve que hablar con Heber para que la moviera Heber. Mirá, esto está mal. No debería, pero a veces hay que recurrir. Sí, 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 fue así. Y la verdad también fue gracias a Heber que la movió. Corresponde también agradecer esa parte. Que en realidad no habría ni que agradecerla, porque es lo que tendría que ser. Si vos denunciás, tiene que pasar a fiscalía. Bueno, resulta ser que esa denuncia hace un año que está en fiscalía y todavía no hay ningún fiscal que tome la causa. Cuando me entero que Patricia Madrid va a presentar un libro de Leonardo Borges que habla de los nazis en el Uruguay. Mirá vos las vueltas a la vida, ¿no? Los nazis que pusieron supuestamente en cámara de gas a un montón de personas judías por su origen, las mataban. Una cosa terrible. Digo, qué loco todo esto. Justo Patricia Madrid va a ir a presentar ese libro de los nazis cuando ella reivindicó estas actitudes nazis. Es rarísimo. Bueno, allá me presenté al lanzamiento y después que hicieron toda la presentación le pregunté a Patricia Madrid si ella seguía sosteniendo esos dichos o estaba arrepentida. Y tal cual una gurisa de 5 años dijo yo no dije eso. Y la gente se mataba de risa, ¿no? Entonces, yo creo que todo este tipo de cosas están empezando a pasar y yo festejo que pasen, ¿no? Porque lo último que podemos tener como sociedad es que hayan intocables. Yo creo que eso no debe ocurrir. Que todos debemos de tener que ir por la calle y si somos o tenemos actuación pública está perfecto que la ciudadanía le cobre facturas a los funcionarios públicos. Porque para eso están, para servir. Y cuando sirven mal está perfecto que se les cobren. Allá me llegó también una entrevista que le hicieron a Delgado en relación. Fue Carlitos Hornos de Ruta 21 en Mercedes. Y claro, no le levantaba centros como se le levantaban en todos los medios hegemónicos montevideanos. Entonces el hombre se empezó a poner nervioso y le dice ¿pero no me trajiste para hablar de campaña? Dice, no, yo te traje para hacerte un montón de preguntas que habitualmente no te hacen. Entonces, vos fuiste uno de los que dijiste que iba a haber dos universos. Uno para vacunados y otro para no inoculados. Entonces, yo te quiero preguntar yo no me vacuné ¿en qué quedó eso? El tipo empezó a recular en chancleta. No, lo que pasa que viste que en aquel momento nosotros... Y está pasando eso en todo el país. Lo otro que también quiero hablar de Orsi porque si no parece que le pego a uno y no le pego al otro y acá el palo es parejo para todo. Orsi, hay un video que se hizo viral que está muy bueno en el cual está José Carlos Maí al costado de él y se plantea dice, che, pero qué raro dice, hay cosas raras en el mundo dice, hasta en Uruguay hay expresiones de gente que mientras nosotros aplaudíamos el GACH hay un montón de gente que no la aplaudían es más están enojados con la gente del GACH ¿cómo puede ser eso? ¿cómo puede ser que haya gente que lee los 17 ODS de la Agenda 2030 y no están de acuerdo están en contra? Es rarísimo entonces Orsi yo lo que te digo es si vos tenés ganas de saber por qué no estamos de acuerdo qué raro que no generes un conversatorio público porque la gracia es que la gente se entere o sea, yo no tengo problema en hablar contigo en privado lo que sea pero a mí lo que me interesa es que el producto de la conversación vaya a la gente a mí no me interesa ponerme de acuerdo con Orsi en nada a mí lo que me interesa es conversar con Orsi y que la gente escuche entonces ya que te parecen tan bárbaros los ODS y te llama tanto la atención porque hay gente que está en contra yo te invito públicamente a tener un conversatorio y entonces la gente se va a enterar porque lo que yo pienso en relación a la Agenda 2030 es que todos esos ODS fantásticos y preciosos que si vos los leés son un canto a la dulzura lo que yo estoy viendo es que no se lo están dando a la gente a elegir para que vote y diga yo no veo a ningún político que diga a ver yo quiero proponerle a la gente a ver si me lleva o no me lleva los puntos de la Agenda 2030 no, no, no lo van metiendo despacito lo van metiendo despacito lo van metiendo despacito y cuando queremos acordar los tenemos adentro y a mí me parece que eso es lo opuesto de lo que tiene que hacer la política ya no hablo de Orsi sino que hablo del sistema político en general que si hay algo que tiene que permitir es que el que elige es la gente y en el caso de los papás que no quieren inocular a sus hijos está resguardado por la ley 18.335 los que eligen si quieren o no quieren inocular a sus hijos tienen que ser los padres y por último te señalo esto que es un tema de reflexión ¿qué es vacunar? ¿por qué se vacuna a la gente? se vacuna a la gente para preparar al sistema inmunológico que en el caso de un patógeno que cuando ese patógeno venga ya el sistema inmunológico lo tenga digamos de alguna forma visto identificado y pueda actuar rápidamente ahora la pregunta que yo le hago a los fantásticos de los médicos y científicos y todo esto que sale en la tele es qué raro que antes de inocularme con algo me trates como inmunodeprimido qué te hace pensar que yo ya no tengo eso mi sistema inmunológico ya no los tiene identificado y acaso eso no se puede hacer con un test serológico previamente entonces ¿por qué me querés someter a un riesgo cuando capaz que mi sistema inmunológico ya tiene detectado todo ese patógeno? entonces yo lo que veo acá es que corre un mundo de guita atrás de los remedios las vacunas y todo esto y atrás de esto hay un gran negocio que es lo que se está y por eso es que hay tanto bombo para las vacunas y hay lo peor de todo es que hay tan poco debate y yo lo que quiero y no estoy pretendo no pretendo que en el debate me llamen a mí que no pisé la facultad nunca que vayan médicos que vayan está todo bárbaro con eso ¿no? pero qué raro que sobre estos temas no haya debate sobre todo en los canales de Montevideo que son tan fantásticos y responsables está clarísimo ¿no? Fernando no sé si querés agregar alguna otra cosa más redondita a tu exposición agradecer muchísimo siempre la atención que nos dispensa en esta casa buena jornada por Carmelo hoy que te atiendan bien en el juzgado nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida con más información aquí en el ECO TV Radio ya volvemos